Las guerras de arte eran de verdad, guerras de verdad, y ciertamente nosotros teníamos guerras para matarnos, dondequiera que Julio me cogiera, pues me llevó a hacer... ¿Y se vieron de frente en algún momento? Pues fíjate, así de frente, así como tal, no, yo creo que Dios cuadró todas las cosas para no verlos de frente. Pero es que cuando Julio se convierte, Julio se convierte, Julio se convierte en un culto que yo estaba predicando. ¡No! Sí, sí, así fue todo, explícale, explícale tú, Julio. No, lo que pasa es que, como tú estás hablando, como tú me estabas diciendo, yo llegué a ese culto en depresión, yo llegué con la pistola debajo del asiento, botes de pastillas, los cigarrillos, la cerveza, yo vine hecho un loco. Y cuando alguien, ¿sabes? Una persona me dice, tú tienes que buscar de Dios, yo más o menos sabía, y me invitaron para ese culto, y cuando yo llego, me sientan, me sientan en la parte de al frente, y yo nada, estoy mirando el culto, los cristianos adorando a Dios, y de momento cuando sale el predicador, yo dije, me voy, porque este hombre es enemigo mío.